Luego de un año de haber dejado la Casa Blanca, Donald Trump continúa bajo el ojo público, ya que se le ha acusado de posición de archivos que no debieron haber sido removidos del despacho Oval. El 8 de agosto, el FBI recuperó 20 cajas con 11 juegos de documentos catalogados como confidenciales o ultra secretos, relacionados con la seguridad del país, programas y armas nucleares, así como un informe sobre el presidente de Francia, Emmanuel Macron. La orden aprobada por el juez de Palm Beach, Bruce Reinhardt, fue firmada el 5 de agosto y le daba al FBI la potestad para poder requisar cualquier documento o caja etiquetados como clasificado. El expresidente está enfrentando los cargos por obstrucción a la justicia, destrucción de pruebas y violación de la ley de espionaje. La ley tiene que demostrar que Trump tenía conocimiento de estos hechos para poder procesarlo. Estas acusaciones pueden costarle su postulación a la candidatura del 2024. Aunque las leyes indican que el autor de un delito así perderá su cargo y será inhabilitado para ocupar cualquier cargo en Estados Unidos, la Constitución de Estados Unidos no precisa que esto lo limite para volver a la Casa Blanca. Aunque el Departamento de Justicia intentó dialogar con los abogados de Trump, ellos se negaron, por lo que el fiscal general autorizó el cateo en la residencia de Mar-a-Lago. Trump se ha defendido, señalando esto como una persecución política y que los documentos que tenía en su hogar ya estaban desclasificados. ¿Y tú, de qué lado estás? No. 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 Gracias por ver el video.